Bueno Pablo, un remate chico en comparación con los anteriores, pero nuevamente valores interesantes y nuevamente mucha gente en la Rural de Tandil. Sí, la verdad que sí, un lindo remate, un remate muy ágil, un remate que salió en menos de una hora. Teníamos casi 500 cabezas embretadas y la verdad que muy sorprendido, muy buenos valores. Viene firme lo gordo, pero realmente lo que me llamó mucho la atención es el valor de la invernada, el valor de los terneros. Estos valores ya no se puede decir que son nuevos valores, ya creo que llegaron para quedarse, ¿no Pablo? Sí, estos valores son valores que se tenían que dar, que venían retrasados, que tenía que pasar y bueno, uno apunta siempre a un poquito más, ¿no? Digamos, mientras que la suba sea paulatina, así como se viene dando, creo que es muy bueno y son valores que vienen a quedarse. Bueno, aprovechando que te tenemos acá, preguntarte cómo es el mercado, cómo se está moviendo el mercado por estos días. Mirá, el mercado te diría que la entrada es escasa, todo lo que es alrededor de los 200 kilómetros del mercado de lineares están muy complicados por un tema de agua, por eso las entradas están en un promedio entre 7 y 9 mil cabezas, porque más de ahí no hay. Yo soy, digamos, de la idea de que mucho gordo no hay, no hay. Y bueno, el mercado mientras se trabaje con la transparencia que siempre se maneja, digamos, de la oferta y la demanda, hace que va a seguir muy firme, porque yo acuso que Novillo no hay, no hubo políticas para hacer Novillo, para seguir un ternero a Novillo, y bueno, este es el faltante que se genera y por eso marca esta suba. Bueno, y para finalizar, arranca la actividad con los remates de Cabaña, primero Santa Catalina, después el Sentinela de las Sierras acá en Tandil. ¿Qué expectativas tienen? Mirá, las expectativas que tenemos siempre es muy buena, siempre para el arranque hay que, digamos, hay que tenerle mucha fuerza. Nos arrancan todos nuestros remates, bueno, arrancamos este mes ya con Vela Dugan en Santa Catalina de Maguay, que es el día 20 de este mes, ya después ya nos vamos al remate de Carmona, de los Nogales, de Rufino, tenemos Mercedes Elizondo con el Sentinela, que ya, bueno, esto es nuestro tercer año que nos viene acompañando, y a su vez, no quiero olvidarme ninguno, pero este año nos tenemos una nueva cabaña, que es Cabaña La Tigra, donde vamos a dar este remate inaugural en Torkin. Así que, sumado a todo esto, las expectativas nuestras son muy buenas, y bueno, esperemos tener suerte.